Están centrados en resolver su situación económica respectiva. Así es la administración en este momento. Casualmente o contradictoriamente, cuando más recursos tiene la universidad es cuando menos estamos cumpliendo con la sociedad. Porque los directivos están impresionados en darse prestaciones, en hacer negocios personales, crean empresas, tres, cuatro empresas para intermediar compras. ¿Cuánto tiempo se necesitan ustedes contando? En realidad no se necesita un mínimo. Lo que se necesita es lo mejor. Yo no soy el único interesado en el cambio. ¿Y con esto se nos quiere presentar un amparo colectivo? Porque el juez en su comunicación nos establece un plato. Gracias.